A estos parajes llegan los amantes del lente que desde la primera jornada han inaugurado nuevos senderos como el recientemente denominado Mirador de San José a 850 metros sobre el nivel del mar. Con el desafío de afrontar una geografía exigente, transitan por estas alturas ubicadas en el macizo montañoso Huamuaya en búsqueda de las mejores instantáneas. Ustedes y nosotros somos privilegiados porque después de los guías somos los primeros en disfrutar de esta hermosa búsqueda. Una combinación de experiencias profesionales logra este concurso al que también respalda un equipo de realización audiovisual para que usted conozca lo que acontece durante cada jornada de Naturaleza Digital 2023. Este concurso es una comunión entre los amantes de la naturaleza y los amantes de la fotografía. He hecho muy buenos amigos aquí. Creo que también ayuda a promocionar un poco las cosas bellas que tenemos en nuestro país. Ayuda a promocionar lo importante que es cuidar el medio ambiente. Nos ayuda a conocer un poco más de este paisaje protegido que es Topes de Collantes. Y como les decía, amo la naturaleza, soy actor. Uno de los trabajos más esperados que tengo en el año es Septiembre en Naturaleza Digital y siempre que me convoquen aquí estaré. Repitiendo participación en Naturaleza Digital y representando a Cienfuegos. Desde el año 2015, tanto yo, el de La Paz, como yo, hemos estado asistiendo a estos concursos de fotografía de naturaleza, que es una de las cosas que nos apasiona. Y hemos tenido la oportunidad de confraternizar con muchísimos colegas. Esto yo creo que es el mejor saldo que tiene este tipo de concurso, porque independientemente de los resultados que se puedan tener en él, la mejor experiencia es que compartes con amigos que ya son viejos amigos y conoces a muchos nuevos, muchos jóvenes interesándose por la fotografía de naturaleza. Y es una experiencia realmente única estar en un lugar como el paisaje protegido Topes de Collantes. Con el auspicio del grupo hotelero Gaviota, ya se acerca la etapa final del certamen. Será el próximo 23 de septiembre, cuando se den a conocer las fotografías más auténticas captadas por estos lentes en el paisaje natural protegido Topes de Collantes. Mayelin del Sol, Notic Sur.